¿Qué haces Chaca? ¿Qué haces Chiqui? ¿Qué haces Chaca, 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 Chiqui? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Dale, Payuco! ¡Dale, Payuco! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Este es el tren de Ecuador! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este es el tren de Ecuador! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este es el tren! ¡Este es el tren! ¡Este es el tren de Ecuador! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué haces Chiqui? ¿Qué haces Chaca? ¿Qué haces Chiqui, 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 Chaca? ¿Qué haces Chaca? ¿Qué haces Chiqui? ¿Qué haces Chaca, 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 Chiqui? ¡Uh! ¡No se muevan! ¡Buenísimo! Pasito para adentro, todos, pasito para adentro, un paso para adentro, un paso para adentro, un paso para adelante, para acá, para acá, venga, venga para acá, medio, medio, ¡Vamos! Ya, dale! ¡Vamos! ¡Otra, salvo! ¡Una, dos, tres! ¡Este es el tren de Ecuador! ¡Este es el tren de Ecuador! ¡Wu! ¡Wu! ¡Este es el tren de Ecuador! Este es el tren! Este es el tren ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡La versión extrema! ¡Falta una! ¡Más en españa! ¡Y es más cerca que fue! ¡ trochę de будто de él! ¡Aquí se van a conocer bien! ¡Falta una derecha! One仔 polea ¡F Sanaik! ¡Un paso hacia afuera! ¡Un paso hacia afuera! ¡Pasa hacia afuera! ¡ nuestro champion! No silbarás. ¡Dale, vamos! ¡Espérense, espérense, ya no se han cogido! ¡Derecha, derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Derecha, yo no quiero ir al urológo! ¡Y la otra por entre las piernas! ¡Una, sin miedo, conozcan los ministerios nuevos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres! Este es el tren de Ecuador Este es el tren, este es el tren Este es el tren de Ecuador ¿Qué hacen chiqui? ¿Qué hacen chaca? ¿Qué hacen chiqui, 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 chaca? ¿Qué hace Chaca? ¿Qué hace Chiqui? ¿Qué hace Chaca, 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 Chichi?